Lo que me importa es la sentencia de un pueblo que en su corazón hace ya un buen tiempo que me ha absuelto. Señor Presidente, concluyo. Con esto damos formalmente término a esta parte del juicio. Y el tribunal anuncia que la sentencia va a ser emitida este próximo día, lunes, a las doce del día. A las doce del día. En consecuencia, para esos fines, se suspende esta sesión. A las once con diez minutos se suspende entonces la presente audiencia. Tras escuchar la autodefensa ejercida por el expresidente Alberto Fujimori. Quien, tal como lo presentó César Nakazaki, dice que rechaza responsabilidad penal ante estos hechos. En relación al otorgamiento de quince millones de dólares por concepto de CTS habla. Y miro Montesinos rechaza, por ende, pena de cárcel y reparación civil. Él ha dicho además que ha pedido de alguna manera que este juicio sea corto por el riesgo de un mayor resquebrajamiento de mi salud y mi desconfianza frente a una justicia que me dio la pena máxima en el último juicio sin escuchar testigos ni argumentos por parte de mi defensa. Esto fue lo que dijo Alberto Fujimori. Además, ha dicho, como político entiendo que no me quieren libre para no afectar el panorama político actual y el que se venga con las elecciones en el año dos mil once. Ha dicho que el fujimorismo ha cobrado un enorme peso político. Y tal vez lo más interesante de esta autodefensa ha sido una serie de hechos que él ha denominado como la historia desconocida que hoy ha relatado. Ha dicho que entregó los quince millones de dólares a Blaymiro Montesinos por circunstancias especiales que estaba atravesando el país. Ha dicho que en aquel entonces, en el año dos mil, Blaymiro Montesinos tenía mucho poder sobre algunas cúpulas militares y existía el peligro de un golpe de Estado. Esto lo dijo Alberto Fujimori para, de alguna manera, justificar el hecho de que, en efecto, hizo entrega de quince millones de dólares por concepto de CTS a su ex asesor. Además, relató que tras su anuncio del adelanto de elecciones en ese entonces y el retiro de Montesinos y posterior desactivación del CIM, surgieron diversos planes para derrocarlo de alguna manera del poder. Asimismo, él dijo que neutralizó intentos de golpe con algunos militares que le eran cercanos. Y también se refirió al ex premier Federico Salas y al ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Boloña Ver, en torno al planeamiento de entregarle a Blaymiro Montesinos quince millones de dólares por concepto de CTS para que, de alguna manera, abandonara al país. Fujimori dijo que trató, de alguna manera, de llegar a otra salida. Sin embargo, esto fue lo que él estimó debía hacerse y, por ende, emitió el decreto de urgencia 081, con el cual le entregó, finalmente, este dinero a su ex asesor. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con mucha más información.